Música A nombre del Festival Internacional de Cine en Guadalajara estamos muy contentos de poder llevar a clavo esta masterclass de nuestro homenajeado y bueno, sin más, los presento Julio Meren y para moderar esta masterclass la directa de nuestro mercado Jimena Urrutia Buenas noches a todos Hola Julio Muchas gracias a todos por estar aquí realmente nos honra enormemente estar aquí parados ante este pedazo de director es realmente increíble celebrar el cine iberoamericano hacerlo de la mano de Estrella y de la mano de todos los que trabajamos en este festival que ha sido realmente arduo llegar aquí y volver a esta presencialidad así que Julio, volaste desde España muchas gracias De nada, encantadísimo estar aquí Os cuento que lo que habéis visto ¿Qué te parece si no son? Sí, claro Gracias Estrella Gracias Lo que habéis visto es un montaje primero es un montaje que hice de mis primeras siete películas de ficción cuando estaba en Los Ángeles quería vivir allí tres años de medio entonces quería para que los productores entendieran un poco mi cine sin diálogos pues hice ese montaje de imágenes con música con música de Jocelyn Puck y luego de Anos de Iglesias entonces bueno pues al hacer el montaje monté primero el arranque de las siete películas luego el primer acto de las siete películas el paralelo luego el punto de giro el segundo acto el segundo acto los climas y me di cuenta que al hacerlo tuve la sensación de que mis películas hablaban entre sí se comunicaban había como un diálogo que nunca antes había visto entre ellas que me gustó como esto lo hice en el año 2000 esto lo hice antes de rodar Mama por eso luego hemos puesto aparte Mama y el árbol de las otras pero bueno era para apuntaros el significado y el motivo de este montaje que habéis visto creo que vamos a empezar con el pie derecho porque tú ya te arrancaste con un tema que me parece que es fundamental en tus películas que es justamente el tiempo o los tiempos los diferentes tiempos con los que se maneja tus historias, tus películas en los que es muy fácil de repente ir como encontrándose con los diferentes personajes que a su vez se encuentran con ellos cuéntanos un poco de la importancia que tiene este juego de tiempo que generalmente encontramos en tus películas yo hablando de tiempo déjame contarte una cosa luego lo incluyo en las películas pero voy a hacer el viaje en el tiempo que también significa para mí estar aquí digo viaje en el tiempo porque yo yo no sé exactamente ahora en dónde estoy quiero decir que estoy aquí pero yo también sé que fui fui otros, ¿no? otros yo en cada una de mis películas habéis visto siete más dos también hice un documental diez largometrajes y he hecho más cosas pero quiero decir que para mí es tal el vaciado que me produce hacer la película que meto tantísima energía me cuelo tanto yo entero en cada película ahí me dejo me dejo mucho de mí en cada película cuando te acabo pues tengo un agujero enorme que tengo que rellenar con la siguiente película con lo cual estoy como separándome de alguna manera del que fui yo ya no puedo ser el mismo que hizo Vacas hace treinta años hace treinta años ahora a finales de agosto la rodé y me hice rodar en el valle del bastán en el país vaso bueno, en Navarra completamente y estos viajes a veces me pasaba cuando yo estaba me tocaba tener que ir a promocionar mi película anterior hacía un viaje en el espacio a un festival o me llamaba un distribuidor y me daba cuenta de que el tiempo había pasado y que ya claramente después de la última de la última película ya no era yo el mismo ya me había salido y estaba buscando otra ahora también estoy buscando otra el hablar de mí ahora me va a resultar curioso porque muchas de las cosas que yo decía en cada película me las he olvidado no del todo pero no está mal quiero decir tampoco tampoco tengo por qué decir lo mismo que decía entonces en cada película el viaje como decía es tan grande que me conozco muy profundamente todo lo que quiero hablar en cada película y lo que pasa ahora con el tiempo es que tengo una sensación un poco como de estar en un sitio lejano y desde ahí de un paisaje este pero también lejano que es el que yo fui bueno en esto con un lado luego no sé si te refieres por ejemplo si tengo sensación desde que hice vacas por ejemplo creé un arco dramático de 60 años iba de una guerra a otra iba de la segunda guerra carlista a la guerra civil española y había tres generaciones de vacas y de hombres también que estaban junto a las vacas las acompañaban y esas vacas miraban a los hombres que eran un punto de vista aunque en realidad en las películas el punto de vista suele ser más bien femenino por lo menos en los personajes quizá incluso más entrañables esto me empezó a pasar a partir de los amantes del círculo polar que me tuve que meter hasta entonces yo construía mis historias desde un lado digamos masculino desde el personaje principal que era masculino había personajes femeninos por supuesto pero tanto en en tierra como en la rilla roja la rilla roja sí que hay algo porque ella es ella es la rilla quiero decir ella él miente él se inventa que puesto que ella es tan nésica se inventa que es su novia y se le lleva a un camping y resulta que es que ella miente más y mejor que él y con más poder porque porque no es tan nésica es decir ahí estaba él estaba haciendo un juego pero bueno digamos que sí que había una además había una es una parábola contra el machismo y luego sí a partir de los amantes como tenía que contar ya la historia cada uno cuenta su historia pero yo tenía que meterme claramente en el en la psicología y en la mente de una mujer me metí en la de Otto y luego en la de Ana y me gustó me gustó mucho ese yo no conocía no me conocía yo todavía explorando desde dentro una mentalidad la mentalidad femenina en este caso de Ana y a partir de ahí casi hasta ahora luego hice Lucía y el seco que claramente la protagonista es ella es Lucía pero es que luego hice caótica Ana que también y luego habitación en Roma son dos mujeres escribí en Los Ángeles una novela que se llama Aspasia amante de Atenas Aspasia fue una mujer que vivió en el siglo V antes de Cristo en la Grecia clásica fue la mujer de Pericles me gusta muchísimo la historia y especialmente el mundo griego clásico me gusta y vamos a hablar y vamos a hablar de Espasia porque creo que es una buena novedad ya nos contarás ahora y bueno y luego hice sí luego hice mama también con protagonista femenina y de pronto ahí me di cuenta de que ya no es que yo me metiera dentro de una mujer que también es que yo estaba también sacando un mirado femenino es que todos tenemos todos nos contenemos a todos realmente la memoria colectiva memoria de especie nos pasa si nos buscamos bien todos nos podemos encontrar da igual el género da igual nos encontramos si nos buscamos y yo encontré mi mirado femenino y desde ahí sobre todo Aspasia que está contada en primera persona desde ella misma fue un viaje bestial y además no he leído Aspasia me encantaría hacerlo he oído maravillas de ella pero tus personajes en ese sentido tus personajes femeninos suelen ser mujeres muy fuertes muy empoderadas quizá incluso en algún punto cuando empezabas eran mujeres que rompían con los cánones de la sociedad en la que estaban viviendo no sé si esto habla de mi lado latinoamericano quizá en España era muy distinto pero es una visión de la mujer muy particular la que tú tienes sí supongo me cuesta definir eso porque yo bueno empecé especialmente a hacer ese retrato de mujer protagonista digamos con Lucía pero Lucía con Lucía el sexo se creó una relación entre un escritor y su lectora favorita es una relación entre el que sugestiona y la sugestiona una relación hay un acuerdo íntimo siempre en cada uno de los espectadores así que un acuerdo íntimo el que hace el que hace y crea esa afección con el espectador que íntimamente intenta ver de qué manera se pone en el lugar de los personajes de la historia a ver qué le pasa adentro en este caso ella estaba un poco más al servicio de Lorenzo pero luego coge mucha fuerza y poco a poco fue también un recorrido que yo hice con ella porque yo no sabía qué iba a contar yo me fui a la isla de Farmentera después de terminar los amantes del círculo colar me quedé preocupado por el hecho de que me había tenido por aquí me quedé preocupado por el hecho de ese plano final de los amantes lo que es el reflejo de Otto en los ojos de Ana la pupila de Ana se va dilatando de muerte bueno preocupado me pareció es lo último que hice durante ella mis manos de esa película y me fui a la isla de Farmentera y yo quería darle otra vida a Ana que había muerto pero quería hacer una película simétricamente opuesta en lo emocional quería que Ana viviera y quería darle luego al final una especie de regalo que llegue a su destino de esperarse como un regalo luego ese personaje que ya me di cuenta que tenía que ser alguien diferente ya le llamé Lucía también por aquello de la luz y así quiere borrar a la persona y quiere sonar solamente y eso fue un poco el proceso no sé si te estoy contestando bien o me estoy yendo yo por las perfecto justo lo que queremos es escucharte todo lo demás es lo de menos a mí me gustaría como platicar de eso porque justo son estas mujeres pero generalmente a veces para conocerlas a ellas o a los demás personajes los contrapones con situaciones como bastante más violentas bastante más complejas cómo funciona esto en tus historias porque al final lo hemos visto en casi todas las películas los accidentes todas estas cosas que ocurren y contraponen a los personajes o los ponen en esos límites si lo que se puede ver es que hay un común en mis películas y es que están escapándose de algo quieren encontrar algo nuevo renovarse están escapándose de la tragedia siempre algo trágico por alguna razón la tragedia me atrae muchísimo y les pongo a prueba pero siempre quiero que pase algo vamos a decir que se lleve algo grande algo y también espectador esto lo digo ahora porque soy capaz de decirlo ahora pero en el momento en que escribo las historias no estoy buscando eso me dejo llevar por si tengo una idea que me gusta mucho que puede ser siempre una idea visual que veo que contiene un potencial enorme yo digo si sigo mirando por aquí si sigo buscando me encuentro en mucho y hay otras ideas que tengo que no me seducen entonces lo busco pero las que finalmente en todas las películas todas nacen de una idea visual que me que promete algo y y para mí es muy emocionante entonces lanzarme a ese proceso de buscar qué es lo que hay y entonces muchas veces no sé es que más tampoco que no sé a dónde voy yo no me hago una escaleta por ejemplo yo no yo nunca sé cuando estoy yo no me hago una estructura para saber el final por ejemplo ni siquiera el clima es más cuando lo sé o lo voy saliendo prefiero tirar por otro sitio también por eso me gusta que mis películas sean un poco imprevisibles que lo que está sucediendo no sea la consecuencia lógica sino que que tenga su lógica por supuesto que todo tenga sentido todo frotado tiene un narrativo pero me pongo en ese proceso de yo también sentirme como como si fuera un espectador sentirme a veces me doy cuenta que tengo un niño un poco dentro que aprecioso que juega y juega mucho y juega muchísimo a eso a decir venga y ahora y vamos y resulta que no pasa esto que sería lo esperable si no vamos a entonces sigo buscando con la idea siempre tengo la idea seguramente ingenua pero que me da mucha fuerza la idea de que finalmente la película va a ser mucho mejor de lo que yo imagino quiero superar siempre lo imaginaba previamente con este con el guión por eso que el proceso de rodaje para mi es la esencia y es el momento de la magia total es cuando ya después de haber escrito la historia he encontrado un productor preparado a la película localizada ensayada con los actores que siempre lo hago me pongo a rodar ya en el set de rodaje cuando tengo el equipo de cámara tengo los actores las actrices ya están en el conmigo es el momento en el que yo tampoco llevo nunca tampoco llevo una story en el rodaje de los planes yo empiezo a contar como voy a rodar cada mañana en el inicio de jornada de rodaje a mi equipo a veces cuento pero luego me pongo me lanzo me lanzo a rodar y ahí estoy siempre esperando que pase algo más y estoy en un rodo en estado de buscar de buscar y me parece muy excitante y yo me quiero citar también mucho y mi equipo lo sabe y mi equipo va conmigo me acompañan y también y me proponen cosas estupendas también pues porque bueno estamos en ese estado y pues lo que buscamos pues encontramos y ahí está yo siempre veo mucha magia en eso que finalmente encontramos porque hasta que no ruedas realmente no hay no existe la película o sea la materia prima de la película empieza a surgir con el primer plano que se rueda luego ya los siguientes planos luego el montaje también me parece fascinante en general monto ya mis películas aunque tengo montador pero bueno generalmente el montador monta aparte yo no quiero ver lo que él monta hasta que yo no he montado lo mío luego veo los uños pero yo monto necesito ese proceso de igual que he estado solo escribiendo el guión paso por esa fase de preparación y rodaje con muchísima gente y vuelvo solo a mi pantalla en la que antes había un fondo ahí es donde vuelves a ser espectador ahí es donde vuelves a ser espectador bueno ahí me siento sí más bien la pregunta es ¿se puede volver a ser espectador en tu caso? bueno yo imagino que ya yo fui un espectador frente a los que claro no tengo esa frescura maravillosa que tienen que tenéis todos los que no predica a ese cine todos los que hacemos cine tenemos no es un tema de edad es un tema de expertiz ¿cómo? no es un tema de edad o de experiencia es un tema de la cantidad de horas y de trabajo que implicó acercado a una de esas películas ¿no? pero tú me preguntabas como espectador en general o como espectador no, como espectador ah no eso es muy difícil yo me hago la idea ¿cómo? si me hago la idea pero en el fondo no puedo ser espectador si yo me he creado lo que hago en el montaje es yo creo la última versión de la escritura de guión daba en el montaje y es una imagen pasó de tener una pantalla antes que era blanca con letras secuenciatarios que hemos usado todos escritos a que todo ya tenga esa realidad que son las imágenes y también someto al montaje a una última experiencia de le busque a ver que hago pruebo me gusta mucho experimentar también así que bueno esto es un poco lo que hay que hacer en mi proceso quisiera quisiera ir un poco atrás en el tiempo 1992 tu primera película Vaca creo que ha sido para muchos una experiencia muy rompedora y no lo digo seguramente la mayor parte de la gente que estamos aquí lo digo porque sé que realmente en el mundo causó una impresión muy importante entonces cuéntanos un poco cómo llegaste ahí porque originalmente tú eres médico cosa que imagino que ha influenciado enormemente tus personajes mucho de lo que hablábamos y también deberíamos hablar un poco de eso pero cuéntanos cómo llegaste a esta primera película cómo nació este guión cómo nació este cineasta que hoy conocemos y que tenemos aquí sentado pues yo creo que nació en mi adolescencia sí eres seguro porque mi padre me enseñó a hacer super 8 con una cámara super 8 claro 8 super 8 me quedé fascinado con un hecho y es que mi padre rodaba algo la familia yo también empecé a rodar mis cortos en un super 8 y el captar con la cámara es una especie de unidad de espacio-tiempo cuando luego lo veía proyectado en la pantalla de mi padre esas imaginar el novio entonces yo me daba de que ahí había de que ese era un lugar mágico que tenía una textura el super 8 muy bueno que creaba una especie de meta-realidad aquello entonces pensé que algún día yo ahí podría expresar mi subconsciente cosas que de mis sueños no sé seguían yo es que también había empezado a escribir una novela esto es porque me enamoré de una vecina con 14 años y como fue tan súbito mi mi sentimiento primera vez en mi vida enamorado se lo dije y salió corriendo ya tenía 11 años de 14 años y empecé a escribir teníamos en mi hermano y yo compartíamos en la habitación un póster en Matterhorn pues una montaña con mucha cara de montaña que es este como de objetivo montaña que está en en Sueza y entonces empecé a escribir que mi amor por ella era esa montaña y entonces empecé a escribir una novela en la que yo contaba mi vida en un día era mi primer día por la mañana me despertaba que es cuando nacía iba creciendo durante todo el día y de noche con 14 años soñaba que subía la montaña bueno esto es lo que creo que yo empecé a escribir con lo bueno yo ya estaba yo ya estaba instalado de forma muy secreta porque no lo sabía nadie en el en ese en el subconsciente entonces en cuanto mi padre me enseñó a rodar en Super 8 yo me daba cuenta de que ahí alguna vez alguna vez en mi vida conseguiría transportarme o conseguiría expresarme a través de esa magia que eran las imágenes y nada luego lo que pasó mi padre me decía yo le dije que quería ser director de cine y se sentía muy bien porque me había enseñado pero me dijo que no que no me lo consejo me dijo mira tú tú eres muy tímido yo era ultra tímido aún no soy pero bueno me he superado bastante eres muy buena persona me decía y tú no tienes tú no eres un capitán un director eres un capitán de barco que sabe imponer su autoridad y que y yo yo me di cuenta de que tenía razón y entonces me estaba interesando mucho entonces la psicología empecé a leer a Freud Freud me fascinaba y entonces y entonces decidí que quería ser psiquiatra entonces yo por un lado seguía haciendo cortos en Super 8 cada vez veía más cine era más cine pero bueno estudié medicina y bueno hay que estudiar seis años para luego ser psiquiatra luego si tienes son otros tres o cuatro depende del sitio entonces yo ya en cuarto de medicina en San Sebastián decidí que no quería ser ni siquiera médico pero bueno en cuarto había llegado a cuarto entonces terminé quinto y sexto para tener el título terminé pero ya decidí que no quería ser psiquiatra y fue terminar y ponerme entonces a hacer a rodar en 35 milímetros luego muchas veces cuando estoy escribiendo personajes estoy escribiendo historias me di cuenta de que manera en haber estudiado claro también yo estudié mucha psicología y psiquiatría antes de antes sí hay que hacerlo hay que estudiarlo y aparte me ha gustado mucho y de alguna manera es un poco lo que luego me doy cuenta que soy también escribiendo saco personajes conflictos de personajes conflictos dramáticos fuertes tragedias en mi primera película por ejemplo en vacas claramente en el mundo de las vacas el era escolar Irigibel Irigibel Ignacio Irigibel pues que es un está en una trinchera carlista y no tiene miedo no sabe por qué está luchando y bueno luego pues se mancha la cara se hace un muerto con la sangre de un de su vecino que está muriendo y se escapa de un carro de muertos y se encuentra con una vaca y entonces su mente ya se mete por el ojo es la vaca y aparece bueno pues en un mundo que es el suyo el mundo el mundo de las vacas es un hombre que tiene una psiquiatra pareña que es por ejemplo que es una impasa en la intierra bueno estas cosas de alguna manera me ha servido muchísimo y de alguna forma lo soy también bueno no lo soy el psiquiatra pero quiero decir que sí que el haber tener la psicología la psiquiatría también como como algo como una enseñanza lento pues creo que me sirve ahora yo sabía que había estudiado medicina pero no sabía que era psiquiatría esto me dice mucho eso nos explica mucho de la conciencia de cada uno de los de los personajes y de la conciencia que tú muestras como director a través de ellos final de cuenta hay un hay un tema además que suele suele fluir constantemente en tus películas y que además generalmente se trata de una ventana estoy hablando del sexo el sexo suele ser una ventana de los personajes de tus películas para ir hacia otros lugares para mostrarnos sus emociones para enseñarnos algo más cuéntame un poco cómo cómo llegas ahí cómo cómo es que vas insertando todas estas cosas en los personajes porque ya hablábamos personajes muchas veces femeninos con mucha conciencia personajes que además están en situaciones en algunas objeciones límite y sin embargo siempre tienen esta ventana o esta escapatoria pues quizá debería ir al psiquiatra para que me diga qué me pasa por ahí está la esposa Julio tal vez ella nos pueda ayudar también un poco bueno hay algo que me interesa mucho en los personajes y es la ultra intimidad me meto tanto es que yo me convierto en ellos también ya no es que me metan yo no me meto de fuera dentro yo estoy dentro y estoy dentro muchas veces en todos es algo que es un viaje que hago antes decías tú los viajes pues eso eso es un viaje en el tiempo en el fondo es tiempo también eso son viajes al fondo del alma y la mente y los personajes que me gustan y dentro de esa ultra intimidad pues ocurre también y en las relaciones de atracción de amor mis películas son todas en todas hay una historia de amor todas se pueden contar como una historia de amor ¿por qué? es que no eso es lo que no no sé por qué es así pero bueno y dentro de eso también hablo de sexo es tan importante entonces yo en esa ultra intimidad que me meto a fondo y ahí no tengo no tengo pudor y además me parece muy atractivo y me creo que para hacer ese retrato del personaje y de las relaciones entre los personajes de pronto el sexo entre ellos me parece que que llega en un sexo puede tocar el alma y de hecho toca el alma hay relaciones sexuales que no tocan el alma en absoluto solo tocan cuerpos y punto pero bueno yo sí que las trabajo así en lucida del sexo por ejemplo ellos se enamoran a través del sexo ellos juegan el ciclo es un juego es un disfrute son felices haciendo sexo y se van enamorando a través del sexo esto es una bueno también cada uno tiene no puede expresar cosas que le pasan es decir cosas también personales mi mujer que está aquí también yo me enamoré de ella a través del sexo y me enamoré absolutamente y está dedicada a ella lucida del sexo es decir son situaciones en las que bueno son muy reales son muy hiperreales también y yo no tengo pudor en el sexo en contarlo con lucida por ejemplo intenté todavía ver hasta qué punto se puede contar una historia de ficción cuya misión no es vamos a decir es citar al espectador o sea no es porno ni cine de equis pero hasta qué punto se acepta que pudiese haber de pronto planos yo rodé con actores porno rodé penetración por ejemplo rodé sí porque yo quería experimentar mi vaca la monté como ya digo que yo fui a montar mis películas y y cuando puse los planos los que se veía ya si dije alguno en el sentido se ve miembro en la polla en fin bueno directa se ve en el en el pero me di cuenta entonces que no no entraba no no entraba no sé como no entraba pero no funcionaba no funcionaba en el contexto digamos entonces bueno yo lo probé experimenté me lucía me el sexo lucía se se presenta en la isla en el que ella quiere escapar quiere escapar de su pasado pero porque en el fondo quiere y quiere ser no es no hace porque quiere descubrir que le pasó a Lorenzo y el pasado es el sexo es Lucía y el sexo es porción de pasado es un personaje más sí y ahí sí que quise experimentar mucho sí de alguna manera creo que eso influye siempre todo esto que nos vas diciendo va influyendo y me gustaría saber también cómo llegas ahí porque o llegas a que vaya sucediendo todo esto con los personajes es decir pienso cómo trabajas con tus actores previo a llegar allá al rodaje sé que sé que ensayas mucho sé que generalmente o lo intentas pero también sé que hay algunos actores que no se dejan o no siempre pero que ensayas mucho que trabaja mucho previamente a cada uno de estos personajes para poder llegar a esto claro los personajes claro los escribo yo a solas cuando estoy con la historia cuando ya creo que la historia está bien que tardo pero escribo varias versiones pues entonces si ya la película se va a hacer en fin y de lo primero que hago es ensayar con los actores yo lo que intento primero con los actores y actrices es ese personaje que tengo yo en tu cabeza yo les llevo de la mano como del personaje que tengo yo les llevo a ellos quiero quiero que ese personaje esté hecho ya de la materia personal de cada uno los actores y actrices que les pertenezcan los personajes entonces yo hago ese proceso les llevo les llevo y además les gusta me lo dice que interesante yo me acuerdo Carmelo Gómez me decía que no es que yo veo que es lo peor personaje y dice eres tú y dice a mí y digo bueno pues a lo mejor te lo parece a ti ahora él ya me conocía de vacas y de la ría roja y digo igual te parece que soy yo pero no quizás ahora sí te puedo parecer yo pero es que te tiene que parecer a ti tienes que ser tú entonces poco a poco en ese proceso al final no puede ser más él entonces la materia el alma me ha llamado como quieras a mí de cada uno de ellos esto que yo quiero que quiero que los personajes estén dotados y tengan dentro esa materia pero es decir tú sueltas completamente la expectativa del personaje que escribiste o que tienes en mente y permites que los actores con lo que tú les has dado trabajen sí pero yo ensayo mucho y además son varias fases y también hago de psicólogo ya que no pude ser psiquiatra ya lo traes sin dato sí bueno de hecho hay una fase hay una fase que hago siempre con ellos como algunos ya he repetido me conocen y es que les mando a todos al psiquiatra es decir les digo tú estás en este momento cada uno en un momento distinto de la historia en este momento vas estás así y vas al psiquiatra de factura siguiente me entraban en mi despacho que era yo el psiquiatra y entonces había un diván yo me ponía detrás y se sentaban se me tumbaban me iban contando y les servía mucho a mí también me servía para ver que realmente están y ahí se rompían lloraban a veces y ahí nos dábamos cuenta de que ya el personaje ya lo tienes dentro ya está eres tú ya quien habitas el personaje y ese proceso me gusta la verdad es que me parece en mi profesión de lo más bonito en dirigir actores y actrices y tomármelo muy bueno muy en serio por supuesto pero también que estoy llevando una pauta una pauta de la introspección una pauta de un camino con ellos poco a poco porque no no sé tarda dos meses tres meses tengo la suerte de que me dejan ensayar más que muchos años no son caros pero bueno ya está incluido entonces yo voy a dar por favor y mi equipo de los que trabajan conmigo los actores actrices lo saben y les gusta mucho y así también la última y descubrimos cosas en los ensayos también pasa una cosa y es que yo tengo unos diálogos pero claro de pronto dicho por ellos se cambian me gusta mucho cómo se cambian también propongo a veces improvisaciones y entonces la última versión del guión la escribo como consecuencia de estos cambios en los diálogos y sale tras los ensayos y finalmente cuando llegas al rodaje han trabajado ya digamos durante todo ese tiempo a los personajes la historia misma y cuando llegan al rodaje ¿lo sueltan? ¿permiten que fluya? ¿o cómo funciona Julio en el centro? bueno el personaje ya lo tienen y a mí eso me da mucha confianza y entonces yo en el rodaje lo que hago es como decía al principio me siento como pues eso como un niño en el sentido de que quiero que me ponga a buscar planos soy también muy visual en el sentido funciona mucho me gusta mucho elegir qué óptica uso la profundidad de campo de angulación a veces yo cojo con la cámara y entonces voy probando porque yo en los ensayos ya estoy probando con mi cámara por cierto y ya se me ocurre en alguna manera el plano ya veo más o menos una secuencia es como voy a poder rodar pero el primer momento de rodaje y es ahí el momento clave y decisivo insisto mágico en el que pueda ocurrir lo que yo espero que siempre ocurra y es que supere todo aquello que yo conseguí hacer supere lo mejor que había imaginado lo he imaginado y es eso y es estar me gusta mucho un plano y tal y ahora estoy y voy sobre la marcha voy cambiando prácticamente ningún día acabo haciendo los planos que son al principio de la jornada que voy a hacer porque me dejo llevar por lo que va saliendo en ese sentido bueno pues son rodajes muy dinámicos y entonces y luego muchas veces yo me pongo con los actores a hablarles o sea estoy rodando sin parar y otra vez entonces estoy como cuando estoy ensayando y entro yo y les cuento cosas eso empecé a hacerlo bueno ya empecé a hacerlo o sea más que el círculo volar con los niños pero luego ya sí que ya lo hice muchísimo bueno o sea después fue una cosa como ya 35 milímetros o sea aceroide me dieron un toque los productores parecieron que estaba gastando muchísimo material y entonces bueno pues luego en Lucía como es fue digital pues entonces ya pude rodar a veces incluso partía en un plano general luego iba en un plano medio luego sin cortar muy interesante como someto el rodaje a una experiencia de mucha intensidad pero yo veo que todo el mundo está en todo el equipo está todo el mundo contento todo el mundo con ganas muy concentrado y salen cosas estupendas y luego yo pues soy muy apasionado cuando salgo cuando digo me gusta y lo digo y entonces bueno pues estamos ahí ¿qué pasa cuando veis las películas un tiempo después? cuando ya están terminadas ha pasado un tiempo ya ya digamos que las digeriste lo que fue lo que fue es que no las veo porque tengo miedo es decir yo ya se ha dicho que me vacío me vacío absolutamente haciéndolas haciéndolas sobre todo el rodaje rodaje es yo no conozco en mi vida una experiencia más desgastadora y más agotadora también preciosa y feliz por supuesto tiene nadie pero acabo agotado agotado digo ya está esto es lo que he podido hacer lo mejor que he podido hacer yo y todos y todo el equipo por supuesto pues ya está pues es maravillosa y entonces ya la respeto como lo que es ya tengo entonces un respeto enorme y me siento bien con ella con todas pero ¿qué pasa? que luego al cabo de unos años que no las veo si tengo que verla esto me pasó hace poco en versión no en versión española no en España en historia de cine español un programa de cine en la 2 en la segunda cadena que pusieron tierra entonces no había un colegio entonces pues tuve que verla pero me daba un miedo me da el miedo que me da es que al verla no me gusta digo vaya cuando yo lo tengo dentro de mí como algo como particular una cosa maravillosa que he hecho y me siento orgullosa de ella pues el miedo que tengo es que no me gusta pues no la veo pero bueno la verdad es que la vi y lo que pasa es que me emocioné muchísimo lloré muchísimo pero claro veo la película pero también estoy viendo tantas cosas entonces me viene todo se me encienden muchos recuerdos pero bueno me gustó la mente a ver si me sentí bien al verla es tierra otras bueno he visto es que las he visto hay algunas que hace que no veo muchos muchos años ya no las vuelvo pero hay una cosa que es real que es a lo mejor tú no las has vuelto a ver o las o las evitas de lo más que pudiste pero claramente han dejado una huella muy importante y me gustaría hablar de un de un capítulo de tu vida que debe ser importante porque bajas justamente que la mencionábamos hace un tiempo el mismísimo Kubrick en su momento dijo que era una de las mejores películas de la artilla ah era fue de la artilla bueno la cuestión es que pues no estamos hablando de cualquier persona era una de las de los cineastas más importantes de todos los tiempos cuéntanos cómo cómo fue este acercamiento él se lo comentó Steven Spielberg él te llamó también para hacer una película cuéntanos un poco esta parte de esta historia de ti si esto me lo contó Vicuña el distribuidor que ya conocía bueno no perdón lo voy a contar por orden estando Sogecine es la productora que me produjo hasta bueno hasta Pau de Can seis películas y yo estaba preparando tierra y entonces me dijeron mira me señalaron un saco un saco de una película que era de la Rilla Rof y mira entonces iba iba al palacio al castillo de Stanley Kubrick que tenía Stanley Kubrick que abajo de su castillo tenía una sala de producción maravillosa entonces no es que la he comprado Stanley Kubrick y yo de verdad entonces pues aquello fue para mí pues imaginado entonces creo que nadie nos podemos imaginar eso solo tú porque a ti solamente sí y entonces pues no sé si fue después exactamente eso pero bueno el cago es que no me llamaron me llamó Spielberg para rodar el zorro porque bueno el que lo iba a hacer pues algo pasó no voy a decir quién es y entonces pues me llamaron a través de Jesús me llamaron para hacer el zorro y ah bueno sí exactamente entonces supe por Vicuña que me llamaron a mí porque Stanley Kubrick y Spielberg que se conocían de cuenta Spielberg que tiene el problema que se ha quedado sin director para el zorro y entonces Stanley Kubrick le manda mi película esa película que tenía en su se la manda y le dice llama llama a este español jovencito que le va a entrar bien y entonces me llamó luego supe porque hay un libro en el que dice que es una de sus películas favoritas que yo no acabo de entender porque está entre sus favoritas sinceramente pero bueno es un honor y entonces bueno pues y me llamaron me llamó Stanley Kubrick estuve allí en Masuales estaba también con con Antonio Banderas Antonio Hopskin el problema es que me mandaron el guión del zorro y claro yo bueno yo pregunté si podía cambiar algo no no es así es y yo lo pasé muy mal ¿por qué? pues porque tenía todos los motivos muchísimos motivos para decir que sí que pagaban una cantidad de dinero que bueno que ni siquiera ahora he ganado en toda mi vida una vez y luego estaba allí a Emma diciendo Julio pero presídete ya normal ella pues estaba encantada y yo es que sí bueno vale esto es un encargo un encargo no pues pero a la vez una parte de mí decía ¿qué hago yo haciendo el zorro? no tiene nada que ver conmigo que más lo voy a hacer mal me dice es que se están equivocando es que yo no soy el adecuado para suena la decisión más difícil que nadie jamás haya podido tomar suena la decisión más difícil pero dificilísima tú no te puedes imaginar porque claro esto pasaba el tiempo pero no contestas yo trataba en contestar había un día que decía sí ya está pero no me atrevía a decirlo pero ya había decidido que lo hacía al siguiente día era al revés no lo hacía pero yo seguía sin contestar en un momento en que era cada hora decía sí no en un momento en que era un agobio que si cada minuto no podía ni dormir yo mismo me ponía argumentos a favor muchos y muy buenos y en contra hasta que un día me luché me acuerdo bien por la mañana y dije uy qué tranquilidad me fui a la cocina hice un café con leche uff estaba realmente estaba a gusto en calma tranquilo y ya me hacía ardiente y dije que no no lo hago no se lo voy a querer no lo hago después esto fue claro esto fue después de tierra y aquí si después fue los amantes del círculo polar que estaba con el guión estaba acabando el guión claro que hay un abismo es que y yo sigo pensando que yo no sé lo que hubiera hecho con el zorro pero yo creo que no hubiera hecho nada interesante y bueno fue así luego me han preguntado muchas veces la prensa no me dijiste que no a Spielberg y yo no 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 yo no dije que no a Spielberg yo dije que no al zorro siempre me dice te produzco antes del círculo polar por ejemplo o una porque yo he encantado pero no no me sentí no me sentía yo digamos como no iba a costar nada seguramente pero creo que justamente esto que nos estás contando esta decisión que suena de verdad a una de las más difíciles que debes haber tomado en tu vida en muchísimos sentidos justamente creo que se refleja en tus otras películas ¿no? y hablando de esto que sucedió ya a su tiempo pensaba justamente que es como un juego que de repente encontramos constantemente en tus historias ¿no? esta forma de mirar al pasado para redireccionar el presente un poco a través de cada una de tus historias y y me pregunto por qué por qué recorrí muchas veces justo al pasado bueno están todos tienen una una buena bueno una buena carga dentro de emocionar y el pasado es fundamental pero yo empiezo con los personajes y quiero saber de dónde vienen cómo fueron no sé me gusta pensar en su infancia en su adolescencia en un retrato a veces he llegado a escribir bastante sobre cada uno en el caso de Tierra por ejemplo para el personaje de Mario le escribí una novela ¿qué escribe ella? llama María en la Tierra ella escribe en primera persona su personaje su personaje entonces es una forma de entender Tierra desde el lado de Mario en el hecho luego Espa Saloneta publicó el guión de Tierra y en la espalda publicó el diario de Mario hay algo simple bueno es resolver algo del pasado que no quedó resuelto tragedias del pasado como han afectado en el presente pero eso es algo también de forma muy inconsciente no es algo que sale así me salen historias que les voy muchas veces además no tengo que hacer gran cosa muchas veces ya me doy cuenta de tal personaje voy mirando un poco y va saliendo un poco en su perfil y en su trato van saliendo es basado en su mentalidad saber por qué son así por qué se comportan de esa manera por qué piensan por qué se mueven así luego hay por supuesto historias como El árbol de la sangre que es que dos una pareja que son que son Rebeca y Dios mío y Mark que llevan mucho tiempo bueno están saliendo juntos tienen 25 años entonces quieren contar la vida la vida de cada uno y la vida de la familia de cada uno sabiendo que a través de una tercera familia que son las Mendoza van a poder hacer juntos un árbol un árbol genalóquio entonces claro ahí el pasado es clave porque además ellos en el fondo quieren contarse delante del otro la historia juntos porque en el fondo lo que quieren es lugares que estaban en sombra pues sacaros a la luz y mostrarlos y decir mira ocurrió esto ocurrió esto y tienes que saberlo es una catástasis enorme la que se produce y ahí evidentemente ellos mismos ponen ese trance de contarse el pasado pero para resolver un problema de pareja y para dar luz en donde no la había y bueno y también secretos secretos bestiales secretos está hecha de así el árbol de la sangre está hecha así de eso nos vamos a quedar con eso por lo menos yo ¿no? es algo el pasado al final termina así siempre el presente de cada uno de los personajes y de las personas voy a hacer un aviso de ocasión rapidísimo voy a tener una sesión de preguntas y respuestas dentro de cinco minutitos vayan preparando sus preguntas vamos a poner aquí tenemos unos micrófonos a los lados si quieren ir haciendo una fila los que tengan ganas de hacer alguna pregunta este es un buen momento y mientras esto sucede me gustaría preguntarte Julio ¿quiénes fueron tus influencias cuando eras joven y qué tanto han cambiado hoy en día que ya eres un director más consagrado que ya eres un director que ha visto y firmado mucho? si eso está bien porque ha cambiado mucho aquello que me influyó muchísimo de joven de adolescente y joven ahora es que ahora yo también soy distinto pero bueno es decir que si cuando cuando yo estaba todavía estudiando medicina aun cuando ya había decidido que iba a acabar por acabar me quedaban bueno cuarto, quinto y sexto me quedaron y los terminé bueno terminaba ya sabiendo que no quería que no iba a ejercer nunca ni como médico y nunca ejercí pero bueno sí que hice ese sí quise terminar y me gustó mucho estudiar la carrera de medicina por cierto muchísimo entonces mientras terminaba pues empecé a hacer como yo era entonces súper cine mucho más que ahora entonces en el periódico en San Sebastián La Voz de Euskadi que era una cooperativa pues pidieron críticos entonces hicieron un concurso de críticas nos pedían que fuéramos a ver una película eso eso fue para que lo pusiéramos emocionados tú continúa tú continúa bueno entonces nos pidieron una crítica a mucha gente pedían entonces bueno pues yo vi una película de Colombo por cierto estoy en crisis hice una crítica que les gustó mucho y me llamaron pero claro me llamaron yo tenía mucho mucho pudor porque yo tenía entonces 21 años y una cara de niño que no tenía mucho sentido que yo supiera de cine sabía muchísimo por eso porque me gustaba el cine lo había leído bueno lo leía todo lo que podía géneros guiones también me leía estaba muy sí me gustaban el cine total que me llamaron y entonces estuve siendo crítico de cine esos tres años mientras acababa la carrera pues era crítico de cine y entonces yo ya entonces sí me daba cuenta de lo que me influyó muchísimo lo que me gustaba a mí me gustaba que no me gustaba el cine me gustaba más por ejemplo Orson Welles que John Ford me gustaba más el cine que tenía que estaba contado desde un sitio fuerte, potente me gustaba mucho saber que había una mente que me estaba llevando por un sitio propio, personal a donde él o ella quisiera me gustó muchísimo también el cine bueno Bergman me fascinó me gustó mucho el cine italiano también y el cine japonés también Tarkovsky cuando conocí a Tarkovsky me quedé totalmente fascinado me parece que entonces todo el cine que se hacía era entretenimiento menos Tarkovsky que era realmente el que hacía auténtico cine y y luego con el tiempo pues están ahí tengo o sea he visto muy poco después no les he visto apenas digo películas de ellos pocas tengo algunas y luego de las nuevas pues claro tengo gente que me gusta muchísimo pero bueno en aquellos momentos que es cuando yo cuando decidí entonces que me quería dedicar al cine yo estaba haciendo además cada año un corto en super 8 en Donosti yo en octubre que era el principio del curso hacía un corto en super 8 o sea que lo seguía haciendo mis cortos y entonces fue eso terminar la carrera y decir esto ahora me dedico al cine pues suena muy bien voy a ya tenemos una fila larga muchas gracias solo quiero hacer una pregunta porque no la puedo no hacer porque cuando llegaste a la inauguración del festival hiciste un anuncio que me parece importante retomar que es ahora vas a hacer una serie creo que es creo que es el lenguaje que ahora con el que ahora es más fácil compartir con los jóvenes cuéntanos un poquito ¿tú qué vas a hacer? ¿se puede? ¿o todavía secreto? sí, se puede ha salido ya publicado mayormente sí pero llevo llevo tres años llevo tres años antes de la pandemia ya pensando en que quiero que quiero hacer series quiero crearlas también tengo varias ya creadas y tengo la Biblia de unas cuantas y quiero luego pues escribirlas y dirigirlas quiero hacer cine en las series me quiero llevar el cine el que sea que yo tenga dentro en historias más largas en el fondo no es más que eso alguien me preguntaba a la prensa yo entiendo no, pero yo te veía triste como que de pronto vas a dejar de ser ya el cine por yo no, no para mí eso va a ser muy enriquecedor el tener ahora la posibilidad de contar historias más largas porque a veces me pasa estaba pasando últimamente con el árbol de la sangre que casi la convierto en una serie porque es una película muy coral ese árbol tiene muchas ramas y me costó meterlo ahí bueno, está muy bien metido me perdí también en ese letraje largo son dos horas diez horas quince parece más bien pero tuve un montaje de tres horas primero en fin quiero decir que yo ya llevo tiempo con esta necesidad de contar más escribí una novela que se llama ya lo he dicho al principio ¿no? Aspasia sí, lo he mencionado entonces claro ya hice ese también siento escritor de historias largas entonces esto va a ser y tengo una serie que me gusta muchísimo se llama Hayalai que son bueno son pelotarios vascos que fueron a jugar a Miami años 70-80 Hayalai que es la sexta punta fue el deporte con mayor volumen de apuestas que ha existido nunca y cuento la historia compulsa fuerte muy intensa entre un padre y un hijo padre que fue campeón de protamano del mundo del mundo se dice no dentro de lo vasco pero y que con 31 años se rompe la mano izquierda pero es tan bueno en los rebotes en el frontón entonces que le ha visto ganar el campeonato del mundo pues un padre y un hijo que tienen o sea que son judíos y tienen el frontón de Miami y le llama para jugar en Miami sexta punta y se va y deja su hijo con 10 años solo con la madre las vacas el caserío pero estos mismos que se lo llevan dejan una escuela de pelotarios en Guernica para jóvenes como una cantera y el chaval está si tiene 8 años entrenando porque quiere irse quiere estar con su padre entonces en cada pelotazo que da se siente más cerca de su padre hasta que al final va a Miami y juegan juntos durante dos años el padre está retirando y el hijo está recién llegado y son la pareja favorita del público y de más que ahora imaginaos claro son frontones había 10.000 personas sentadas a veces había 15.000 o sea el ambiente era bestial entonces bueno por un lado estoy contando eso luego el padre se retira los frontones dan mucho dinero y entonces empiezan a aparecer bueno gracias a las mafias la mafia irlandesa de Boston que se quiere hacer con el control de los frontones y luego el padre ya la ha tirado que consigue abrirse el lado blanco y a los narcos colombianos que le ayudan a echar contra los irlandeses entonces les facilita que blanqueen dinero en las taquillas del frontón lo cual todo esto está documentado entonces bueno es una historia muy íntima por un lado porque hablo de padre y hijo hay una historia de amor fascinante creo que está entre lo mejor que he escrito nunca una historia de temor y muerte que recorre la historia de principio a fin y luego está esta dimensión de thriller de guerras entre las mafias y por supuesto el juego la espectacularidad del juego del frontón casi 70 metros las tres paredes el sonido la velocidad la pelota que va 300 kilómetros por hora en este caso la pareja padre e hijo el padre juega adelante es buenísimo salva el salvaje en los rebotes en las esquinas y el hijo es un atleta que está detrás salero esto es que los rebotes va por aquí la pelota pero el perotario corre hacia la pared da un paso en la pared otro y se levanta pone su cesta a cuatro motores de altura bueno es de una belleza y de una es liberante el juego bueno esto es lo que quiero hacer y seguramente lo veremos yo ya lo estoy esperando la verdad voy a cederles a ustedes la palabra si quieren podemos hacer uno y uno para que sea arquitectivo entonces por favor bienvenida Julio hace rato comentaba que conectabas muchísimo con los personajes y llegabas pues a meterte en sus emociones y así en un trabajo en equipo bastante bastante complejo pues me gustaría saber si en algún punto ese hecho de conectar tanto con los personajes con los actores en sí ha llegado a afectarte a ti a nivel personal esa conexión emocional tan fuerte que comentaba siempre afecta afecta siempre pero afecta ya cuando estoy con el guión realmente me está afectando es que ya estoy viviendo estoy viviendo en una una afección pero que sale de mí y me es como una especie de aire que me rodea y me y me embriaga también no voy a decir que me intoxica porque no no es la palabra pero no no me intoxica me sienta bien pero si es verdad que estoy muy estoy estoy en un estado de mucha inmersión el estar en estado de inmersión es que no la realidad no la ves bien y eso de cara a los que me rodean me a veces un poco estoy muy despistado no estoy no estoy en fin pues tengo esta inmersión y luego depende de que personajes me tienen más el personaje de Aspasio por ejemplo una novela imaginaos en la Grecia ella cuenta su vida desde que tiene 10 años hasta hasta la muerte de Peligres ella tiene 40 pico bueno pues ella cuenta su vida primera persona yo estuve 5 años documentándome yo leía todo sobre el mundo griego clásico y entonces llegó un momento en que yo llegaba a soñar yo soñaba que Aspasio y me reía entonces pero esto es y si me corrian cosas también eso suena y pero bueno eso es a mi eso me gusta bien me gusta mucho me parece un embrujo un embrujo bueno muchísimas gracias Julio gracias bueno yo primero que nada quisiera agradecerte por compartir las decisiones que te llevaron pues a este camino y pues que nada enriquecieron a esto y bueno tengo dos preguntas que van relacionadas la primera es ¿cuál fue el personaje con el que más conectaste y más trabajo te costó hacer el laboral? ¿el personaje dices? sí ¿quién más me gustó? al que más conectaste al que más conecté o que más sí que más hubo más trabajo que conectaste que pasaste el mayor tiempo con con ese personaje pues a ver si lo piensas un poco un personaje que me también respondiendo es la chica que me había preguntado antes de de mamá Magda en mamá me me hizo sufrir por un lado me hizo muchísima pena todos te han hecho sufrir seguro en algún momento es que va a morir luego la primera arma ella es pura la segunda arma es un viaje hace su propia muestra ella lo sabe y luego ella es muy vitalista a mí esa paradoja yo recuerdo que a mí me afectaba mucho pero no me costó exactamente lo único es que sí que me afectó en el fondo estoy respondiendo más a la chica ¿cuál me ha costado más? no te lo sé decir el de tierra el de tierra fue extrañísimo porque yo decía bueno a ver donde está este claro un tipo que está perdido dentro de su propia cabeza también tiene que entenderle yo tengo que entenderle mejor tardé en entenderle al personaje de ángel en tierra que que es medio hombre medio ángel y entonces su parte humana se enamora de de mar y la otra o sea tiene tanto vida a morir que se inventa a sí mismo ya muerto para desde la muerte decirle ves no importa la muerte la muerte no es nada pues este me costó me costó dar con él bastante gracias y bueno la última ¿qué consideras esencial al escribir el personaje que sabes que estará en pantalla grande porque a veces no es lo mismo escribir un personaje para un libro que escribir un personaje para pues verlo en la pantalla verlo este realizado por el actor entendía muy bien que no es lo mismo escribir dices que porque puesto que luego voy a rodar con él y va porque hace una película con él claro yo cuando estoy escribiendo la historia ahí es cuando me invento el cine que va a ver pero perfectamente hay guiones que no he rodado que si los cojo ahora y según me pongo a leerlos me vienen las imágenes que ya se me ocurrieron cuando lo estaba escribiendo están ahí pegadas yo escribo así siempre con imágenes entonces eso también lo transmito a los actores a las actrices y y luego es verdad en el trabajo de los ensayos que esas imágenes se van transformando y se van enriqueciendo y cogen más sentido y es un proceso natural muchas gracias a ti hola Julio muchas gracias primero quería agradecerte por estar aquí como española me llena de orgullo y de ilusión verte aquí como que era la amiga de la tuya que estoy además gracias te quería preguntar me ha llamado mucho la atención me ha gustado mucho cómo explicas esto que haces en el proceso de ensayos durante tres meses con los actores todo esto del psiquiatra y el diván me gusta muchísimo este tipo de trabajo imagino que eres un director que te gusta que los actores propongan vengan con propuestas en nuestro trabajo de carta y más con los actorazos que te rodean la pregunta es ¿hay algún personaje concreto que nos quiere aportar que de repente haya cambiado su esencia haya decidido cambiar su esencia en guión para ver algo diferente por algo que has descubierto con el actor o la que dicen en el proceso de ensayos? pues a ver lo voy a pensar un poco yo cuando voy en los ensayos el guión está hay ya una versión que se supone que es la que todo el equipo tiene y tiene el productor para preparar la película como decía antes luego sale una o dos más de los ensayos pero yo en esa versión del guión lo que hago es sí que a los personajes yo hablo mucho con ellos y quiero que ellos me vayan contando lo que qué es lo que tienen cómo ven a su personaje y luego en los primeros ensayos no tenemos guión es directamente ya lo han leído pero vamos sin guión entonces yo propongo situaciones entonces ahí sí que es el momento en el que yo más propongo improvisación y que sean creativos y que aporten luego ya en el rodaje el guión está como está y dice tiene que decir soy yo en el rodaje es que está con la cámara improvisando pero los personajes y los textos los diálogos ya están ya están pactados ya están tiene que ser eso pero los ensayos sí que ahí dejo la primera fase dejo mucha libertad y también provoco muchos ejercicios pero muchísimos y sí ahora de pronto situaciones nuevas que no que no están en el guión también hacemos y la verdad es que es muy es muy enriquecedor también para mí y ellos claro yo también voy viendo cómo disfrutan cómo van comprendiendo cada vez mejor antes lo comprenden mejor y luego me cuentan y digo bueno claro es que ahora como se va transformando el personaje en la medida en que el actor o la actriz lo va haciendo suyo hay momentos en que yo me doy cuenta un poco más tarde pero ellos me lo dicen y eso me gusta eso me parece estupendo que bueno pero no hay uno congreso digo yo me imagino trabajando con Penélope con Carmelo con Nadia que sean actorazos de repente que digan uy has pensado darle una vuelta a esto alguna vez ha pasado con súper curiosidad dar una vuelta claro dar una vuelta a la distancia del personaje y has pensado que a lo mejor en este personaje tiene esto que igual no se había visto luego son muy distintos Carmelo es como un caballo salvaje que hay que domarlo porque es que ya claro pero es que eso es maravilloso en este teatro tiene una voz yo no he conocido nunca una voz y su tendencia siempre es a a más entonces eso por un lado su energía a mí me gusta pero claro yo lo que hago es tengo que controlar o sea lo de Carmelo yo creo que como director ya incluso en rodaje es con el que más ha tenido que sujetarlo luego se emocionaba con una pregunta espera, espera no baja, baja que habló con la medida es que es complicado Pedro de Cruz ensayamos pero no le gustan los ensayos aún así ensayamos pero ella prefiere y ahí va a decir ya tú has traído así tu personaje ya es una forma yo entiendo perfectamente que hay directores de eso que no dirigen nada a los factores dejan que los factores bueno pues propongan bueno o no se busquen el personaje y lo lleven al rodaje ella está más está más acostumbrada a eso pero bueno en mi caso también sabía que sí que yo ensayo y ensayaba pero ella tenía ahí sus bueno luego en rodaje me sorprendió muchísimo en rodaje lo que hizo en rodaje yo creo que es yo lo mejor que he visto nunca es lo mejor para mí para mí es el mejor papel de tenerlo ah sí ah bueno se lo diré gracias muchísimas gracias por favor esta fila ya está creciendo creo que hasta ahí vamos a poder llegar no sé si nos va a dar tiempo para amar así que muy bien bueno antes que nada buenas tardes muchas felicidades por estar aquí la verdad creo que tu trabajo está impresionante no te conocía sinceramente y me gusta al menos en el primer video que nos pasaron hace un momento antes de que entraras los trabajos que has presentado digo no quisiera hablar como algo general pero mi pregunta va a ligar un poco a la ambición vamos y en dos partes veo que hay una parte del video que sale un niño ofreciendo un gol algo sobre lo deportivo más que nada a mí me encanta este tema realmente y quisiera preguntar en cuanto a ambición tienes algún proyecto que esté ligado a esto a futuro o que por ejemplo dentro de tus proyectos anteriores ya haya ligado a tu mayor ambición a tu mayor ambición me estás preguntando que es una pregunta que no he entendido de una pregunta ¿está hablando de fútbol? si o sea veo que el niño está jugando fútbol pero en cuanto a género deportivo vamos yo he visto películas en las cuales salen atletas y cuentan sus historias de una forma en la que los interpretan para que se sienta como ese sentimiento de lo que vivieron lo que lloraron lo que sufrieron a lo mejor para llegar a ese punto tú encuentras inspiración también en eso y ves como un proyecto que puede darle un poco de ambición a esa parte bueno deporte es un deporte como os he contado pero en principio no 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 puede ser que sí pero por ahora lo siento luego el fútbol pues ya sabes yo soy un aficionado aficionado no un gran aficionado pero bueno lo sigo y me fascina a mí me parece de una belleza y que se podrían hacer yo estaría me encantaría ver más películas creo que es un filón se podría contar más historias de fútbol o del fútbol y hay pocas porque tiene mucho ganso y gustan todo el mundo pero hay pocas películas de fútbol por ejemplo ok ok te digo yo de la otra parte o sea de tus proyectos tienes algo que haya sido muy en vicio tenemos que hacer hay mucha gente les toca de una perdón un ver chicos sí si no se preocupa bueno gracias ay bueno hola ay tantas preguntas pero que me abstengo a una qué honor estar aquí muchísimas gracias por compartir todo el conocimiento antes que nada y bueno algo que me impactó de toda esta plática tan ilustrativa es como esto que hablas de los viajes hacia tus personajes de cómo tú te transformas a ellos y a mí me gustaría saber cómo o sea cómo logras como el dejar ir tu ser para meterte a tu personaje o sea al final crees que sí quede un poco de tu esencia ahí en ellos crees que te metes a un personaje que que en realidad medio ya existe o lo creas tú completamente sí yo hago una cosa que no quiero decir que sea recomendable y es que yo creo mirándome dentro lo lógico sería hacerlo mirando mirando fuera que y en mí me gusta muchísimo el cine el cine social el cine realista el cine que sabe mirar muy bien lo que pasa y lo sabe retratar y crea además conciencia y crítica en fin lo que sea empatía yo en mi caso me busco dentro como os he contado trabajo mucho desde mi subconsciente yo desde que tenía pues eso 14-15 años de pronto me di cuenta que pero que pasa que aquí hay dentro yo esto creo que lo tenemos todos si nos hubiésemos dado oportunidad de podernos mirar bien dentro nos daríamos cuenta de que hay mucha riqueza en nuestra psique y en nuestra alma y nuestra materia en fin de la que estemos hechos pues hay mucho dentro entonces sí que de alguna manera desde el principio he mirado mucho y ahí he sacado cosas que yo mismo no tenía ni idea digo como es posible me miro viendo que saco un personaje saco una situación y me sorprende y me atrae muchísimo también que me haya sacado y está hecha mucho de mí lógicamente y luego lo que voy haciendo es en los ensayos con los actores con las actrices yo quiero que ya les pertenezca como decidentes a ellos que dejen de pertenecerme a mí ya no le de mí yo lo que quiero es luego ser quien le rolle yo primero quiero poner fuera del personaje el personaje tiene que haber entrado ya en el actor o la actriz y yo ya fuera estoy dispuesto para rodarles entonces sí pero tengo que hacer eso al principio si todo sale de ahí de dentro y muchas veces claro se puede establecer es muy autobiográfico aunque no quiero que lo sea yo no quiero exactamente que los sucesos tengan que ver con mi vida o sea pero bueno pero lo autobiográfico también tiene muchas tiene muchas capas ¿no? y tiene entonces sí que de alguna manera existe ¿no? y está es normal maravilloso muchísimas gracias gracias hola Julio mi nombre es Abraham mucho gusto mi pregunta es ¿cuáles crees que serían como los requisitos mínimos para grabar un cortometraje y con qué fin o sea teniendo en cuenta que tú nos mencionabas que de joven grabados cortometrajes lo hacías para festivalearlos exhibirlos guardarlos o sea ¿cuál crees que también sería el fin del mismo? ¿tú haces cortometrajes? yo he hecho cortometrajes yo no sé cómo será aquí en México pero bueno el cortometraje lógicamente es es la escuela donde además hayas estudiado o no ahí realmente es la parte autodidacta más autodidacta coges tú con tu propia experiencia haciendo descubres que puedes llegar a dónde puedes llegar descubres qué pasa que hay que poner claro todo el gusto también tienes que estar contando una historia y tiene que funcionar muy bien a veces claro dices ¿y por qué no funciona? es que luego es una magia bueno luego es como es una vez no sé si Pedro Almodóvar le decía que que hacer una buena película es un milagro o sea que le salga bien es un milagro a mí mismo eso me parece está bien es bonito que diga eso entonces vamos a pensar en los milagros pero vamos realmente hay tanto es decir hay tantos elementos ahí te das cuenta en los cortos hay tantos como director tantos elementos que hay que tener en cuenta hay que medirlos también en función unos de otros y y de ahí sale de ahí sale a veces haciendo lo mismo depende de quién sea y como te puedes equivocar entonces no acaba de funcionar le falta pulso narrativo le falta no tiene no tiene no se no acaba de contar bien o queda patético porque parece que no se lo cree nadie en fin todo eso es muy difícil realmente que te salga bien una película es muy difícil pero bueno esa es la prueba la mejor prueba es la única manera también de explorarse uno mismo en esta profesión que es fascinante pero es difícil es difícil dar con las claves con la alquimia pero bueno ok muchas gracias y si lo entiendo es como grabar para llegar a una maestría ¿no? al final sí entiendo que es como grabar mucho para llegar a una maestría o a un buen nivel pues de alguna manera si no te entiendo o sea que es como grabar muchos cortometragios para llegar a una maestría o a un buen nivel o sea pasar por mucho para llegar a algo bueno claro todo lo que puedas sí cuanto más lo des mejor eso está claro ahora hay un momento que ya uno tiene como ganas de hay un momento que dice ya aunque todavía este es un poco bueno verde claro es que además verde yo incluso yo me puedo sentir a veces que me queda pero hay un momento que ya necesitas el largometraje la historia más larga entonces los cortos son maravillosos pero son cortos pero hay un momento que después de que ya has hecho ya varios pues dices ya ahora tengo una historia larga que es la que quiero muchas gracias felicidades también por estar aquí gracias hola mi nombre es Voluntal Caral y es un placer escucharlo escuchar un poco de su trayectoria y yo tuve la oportunidad de de dirigir un documental un pequeño documental en la escuela y entiendo perfectamente el gran labor que tiene que tener un director para porque al fin de cuentas él es el único que desde la preproducción hasta la postproducción entonces que que no ordenarlo aquí y mi pregunta es usted ha pues sacado películas desde los 90 y recientemente pues también entonces ha estado desde los 90 hasta el 2000 2020 ahorita 2021 ha evolucionado su forma de escribir ha evolucionado su forma de sacar una película porque la ansiedad ha cambiado desde los 90 ya no es la misma y también el cine cambia usted ha cambiado su forma de escribir ha evolucionado ha mejorado se ha adaptado a la ansiedad o decidí escribir libremente si yo espero haber evolucionado y haber aprendido espero que sí y claro yo empecé sabiendo poco bueno poco sabía mucho yo era como decía muy cinéfilo pero claro poco a ciento todo estaba con los cortos super ocho que a mí me dieron un poco esa enseñanza pero bueno y ahora sí que me ha pasado yo empecé en los 90 es verdad y ahora por ejemplo con esta posibilidad de hacer High Alive que es una serie hay algo en mí que también está se está bueno estoy siendo también como sensible a los tiempos que es que también yo quiero adaptar un poco y como os he contado dentro de la historia de High Alive en esa mezcla de géneros también está por ejemplo el thriller que yo no he hecho bueno en la última sí que hay algo de thriller en el árbol de la sangre pero aquí en High Alive hay bastante estoy también bueno estoy yo por un lado estoy ahí es mi cine estoy cómodo también estoy moviéndome hacia lugares que no que no conocía que no he hecho con lo cual también voy a aprender espero pero me quiero poner en esa dificultad quiero quiero cambiar hay que adaptarse y espero que me salga bien claro gracias oigan me van a perdonar muchísimo se nos está acabando el tiempo y tenemos que pero nos da tiempo como de dos más discúlpenme por favor todos los que están parados me quiero por acá gracias buenas tardes Jorge Jorge perdón Julio disculpe mucho gusto de tenerlo aquí la verdad yo amante del cine y estudiantes de la comunicación me siento honrado de estar aquí principalmente porque varios compañeros de la carrera están aquí conmigo yo siempre amo el cine y principalmente quiero enfocarme en un tema en el que quiero hablarle de que vamos a crear un cortometraje en este semestre en quinto y en lo personal es la primera vez que yo creo un cortometraje con mi equipo y me va a tocar ser productor es algo muy estudiantil vamos a hacer un festival dentro de la escuela pero la pregunta es y siento que nos va a servir a todos dentro de la dentro de la de mis compañeros de universidad es el cómo podemos cuál sería como el consejo que usted nos podría dar a nosotros dentro de la primera la primera creación de un cortometraje cuáles serían como consejos o herramientas que nos podrían servir para el proceso pues pre y postproducción ojalá que fuera bueno dando consejos pero no te lo juro que me encantaría tener esa generosidad pero es que me diste con la sensación yo si quieres le digo cosas pero bueno tengo la sensación de que tal y como lo hago yo pues por un lado no no recomiendo mucho hacerlo y entonces claro el resultado bueno quiero decir yo como os decía yo me busco mucho dentro pero es que yo creo que no hay que hacer eso exactamente entonces tú buscas fuera porque y hacer un buen retrato de las cosas que pasen que te gusten luego es verdad que en esa mezcla de tu mirada hacia afuera luego te buscas dentro y entonces claro tú también estás conformado de todo aquello que has visto y has mirado pero bueno un consejo que sí que puede ser muy interesante y muy válido es que bueno ser honesto tienes que buscar cuál es que es contra algo tienes que buscar la esencia y la verdad cuál es la verdad esto y no hacer no pasarte no hacer ni tonterías lo refiero a cosas superfluas que todo tenga su sentido que esa capacidad que tiene el cine que es fascinante que es la síntesis creer mucho en la síntesis y buscar siempre la síntesis a ver voy a coger con un plano este plano que cuente es muy importante en la visualización el crear y el dar con esos símbolos que son los planos yo uso mucho lenguaje simbólico ya lo sé pero pero aún así también en historias otras historias más naturales y más realistas también creo que que los planos estén en su sitio y tengan una muy buena representación o sea que tengan un lenguaje un lenguaje que funcione dentro de lo que es la estructura de la historia y como te decía pues eso verdad buscar la verdad de cada incluso la verdad de cada película a ver qué es lo que yo quiero conseguir con esto hay algo que es muy interesante me pasa a mí cuando veo cine y cuando me doy cuenta enseguida de lo que todos nos damos cuenta de lo que el director o la directora pretendía contar y si lo ha conseguido o no evidentemente siempre se muestra una historia está mostrándose lo que pretende eso está claro pero también tiene que estar tiene que estar expresando que lo está consiguiendo y que lo está superando eso es muy importante saber saber que pretendes donde está esa es la verdad y luego perseguirlo para mejorar no se puede así muchas gracias Julio y aprovecha el festival y ve mucho cine porque por ahí también es por lo que me da el hombre lo nervioso ¿verdad? hola mi nombre es Annelia Olean Julio muchas gracias por estar aquí por todo el compartido por tu generosidad y la sensibilidad que tienes para contar historia ahora que mencionabas esto de los personajes complejos y todo el maravilloso trabajo que haces con los actores antes de empezar a rodar entonces sería preguntarte en primera instancia en un proceso de casting o de callback o cuando estás buscando a tus actores ¿qué es lo que buscas o qué es en lo que más te fijas en una actriz o en un actor cuando ves el casting para elegirlo para el personaje? ¿en el casting dices? o sí en el proceso que tú tengas en el casting también hay una parte que es que es intuición por lo que yo sé el personaje que tengo cómo es y entiendo además así se lo digo al director de casting o directora de casting hablamos y te digo bueno pues más o menos lo que estamos buscando las características la definición del personaje la descripción en fin todo eso pero luego ocurre que ves mira os cuento una cosa muy curiosa cuando dice esto lo sabe ella y no le molesta nada pero cuando dice hice el casting para Lucía y el sexo cuando tuve a Paz Vega estaba en mi despacho tenía la cámara aquí ella venía con unas baratas del guión yo la había visto en una serie que se llamaba no recuerdo una comedia en televisión bien pero bueno nació una persona que no tenía nada que ver sevillano multe haciendo sevillano pero no sé por qué a mí me pareció que podría ser Lucía no se parecía nada a Lucía pero ya quedé con ella y empecé a rodar el ensayo y lo hizo muy mal porque bueno pues porque lógicamente no entendía el personaje yo tampoco supe en ese momento contárselo bien o dirigirla bien pero yo en todo momento me estaba dando cuenta de que era ella es más quité dejé de rodar para que mis productores no la vieran y me dijeran no, esta no es Lucía yo estaba seguro de que era entonces ahí también aparece algo intuitivo y dices es que tengo delante a Lucía eso sí me va a hacer falta un trabajo con ella largo de ensayos para que y así fue y me siento muy bien muy orgulloso de ella de mí de lo que sigo de la decisión ella fue una vamos a decir una súper valiente además en entrar ella se entregó absolutamente fue para ella fue un viaje para ella muy 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 potente de costosa y del personaje es que terminamos el rodaje que también nos hacemos amigos en fin estamos preocupados con ella porque no salía de Lucía y estaba ella tenía este bueno se metió de tal manera de Lucía que no no sabía volver a ser Pazuela le ayudamos a salir pero esto ocurrió así que como le decía a veces es intuición la intuición a veces tal vez tal vez lo que está cumpliendo pero bueno siempre la intuición es importante ok muchas gracias pues muchas gracias a todos perdóname ahora si se nos acabó el tiempo solo voy rápidamente a preguntarte Julio porque tenemos aquí un admirador importante y quiere saber ver si puede leer Aspasia en algún lugar leer Aspasia en algún lugar si puede comprarlo adquirirlo no no era mi pregunta yo ya leí el libro de Aspasia ah ya lo leí ya lo leí mi pregunta era si si va a salir la película o quizás una serie de Aspasia si hay una hay una idea o sea hay está dando pasos Aspasia para ser una serie una serie internacional si y en principio está Úrsula Corbero es la que podría ser Aspasia y está encantando y no sabemos porque es difícil bueno quiero decir que pero si estamos haciendo lo posible sería un sueño para mi muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí pero sobre todo gracias Julio por compartir con nosotros yo encantado desvestirse un poco siempre de toda esta gente así que de verdad muchas gracias a todos como saben hay una retrospectiva de las películas de Julio en el festival así que yo creo que una de las mejores maneras de conocer un autor es viendo su obra así que los invitamos a todos a que puedan ver las películas de Julio aquí en el festival y bueno por supuesto las que vienen que también estaremos pendientes gracias Julio muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí que me ha brindado muchas cosas por favor estén pendientes y aquí nos estaremos viendo muchas gracias esperamos que la funcione gracias a todos 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 gracias a todos